Uno de los temas que siempre está pendiente de presentar aquí en Economía con K es las cuentas de las grandes compañías españolas y concretamente del IBEX 65. Bueno, pues ese día llega. Vamos a mirar ahora con calma cuáles han sido los datos con los que han reportado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores al cierre del ejercicio 2014. Como estos días se están celebrando juntas y accionistas, es posible que haya alguna cuenta que sufra alguna pequeña oscilación respecto a lo que fue presentado a finales de febrero en la Comisión Nacional del Mercado de Valores correspondiente al ejercicio 2014. Por tanto, vamos a encarar este trabajo aquí hecho en colaboración con Fernando Domínguez. Y aquí, en principio, lo primero que vemos es lo que vamos a analizar, el sector no financiero. Por tanto, quiere decir que aquí no están los bancos, no están los grandes holdings financieros, sino que estamos analizando las empresas que son no financieras. Luego las vamos a detallar y las vamos a relacionar. Y en primer lugar, lo que llamaría la atención es, tal y como habíamos destacado ya meses atrás, es que en definitiva se había atemperado lo que era el nivel de endeudamiento de estas compañías. Ese nivel de endeudamiento que si arrancamos en 2009 era de 533.000 millones de euros y que llegó a casi 600.000. Ahora, en 2013 se había atenuado a 475.000 millones y en 2014 está en 511.000 millones de euros. Si ahora miramos también los balances resumidos que serían, en este caso, agregados de todas estas compañías, veríamos lo siguiente. En primer lugar, el activo no corriente, en color verdoso, que tal y como podemos ver, en el momento de partida de 2009 era de 567.000 millones de euros y ahora es de 504.000 millones de euros. Quiere decir que ha habido un proceso de reducción de estas inversiones que habían superado los 600.000 millones de euros. Y el activo corriente, en cambio, que era de 188.000 millones de euros, ahora es de 222.000 millones, el año anterior de 225.000 millones. Por tanto, quiere decir que la inversión o el conjunto de la inversión se decanta más hacia lo que sería activos más líquidos que no activos menos líquidos. Y, en principio, el peso de esta inversión, por lo que corresponde al activo fijo inmovilizado, es elevado. Pero veamos la estructura financiera. Una estructura financiera en la que, como siempre vamos repitiendo, tiene un mal aliado. Es decir, hay una deuda a corto plazo, que es en color rojo, muy elevada. Veamos que asciende al acabar 2014 a 214.000 millones de euros. Por tanto, hay apenas 8.000 millones de euros de lo que sería un fondo de maniobra positivo. Veamos que acá, en 2013, había un poquito más de margen, por tanto, mejor fondo de maniobra. Pero veamos ya que, en 2009, tampoco era que el fondo de maniobra fuera muy espectacular. Esto significa que hay empresas que van a tener un fondo de maniobra bien, no van a tener problemas a corto plazo. Y hay otras que, igual, tienen ahí alguna que otra tensión. La deuda a largo plazo es un elemento crucial en la financiación de las empresas no financieras del IBEX 75. Ahora está en 297.000 millones de euros, al cierre del año 2014. Y tal y como podemos ver, también aquí ha habido un proceso de reducción de la deuda a largo plazo. Finalmente, el patrimonio neto, los recursos propios, no son, digamos, los más elevados. Vemos como sí que ha habido un proceso de mantenimiento de lo que sería la capitalización. Y ahora, incluso, se incrementa. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de unas cifras bajas. ¿Por qué? Y para resumir lo que ha sido esta lectura, vemos que el activo fijo representaba más del 70% hasta 2011, que luego representa menos del 70%, pero aquí parece que en 2014 ya tiene ganas otra vez de volver a aquel nivel del 70%, mientras que el activo corriente, 25%, 29,30%, ahora está en el 31% del total del activo. Por la parte del pasivo, demasiada carga en la deuda a corto plazo, 29,30% año anterior. La deuda a largo, 40,41% de cada 100 euros de financiación. Y el patrimonio neto, solo el 30%. Por lo tanto, estamos dentro de lo que sería el perfil, las coordenadas de años anteriores, presentación global de las compañías del IBEX 35 o no financieras al cierre del ejercicio 2014. ¡Gracias! 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 Gracias.